¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Queda uno Un momento, Riz, mira y busca cámaras aquí. Dime que no estabas intentando inutilizar mi láser. Es mi láser preferido, Riz. Ah, eh, jeje, oye, sí, eh, ya, esto, lo del láser, es que... Vale, eh, dame algo que me dé daño, por favor. Vale, 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 vale Me ha salvado de más de una, tío. ¿Yo por qué no tengo esto todavía? ¿Es esto? ¿O? Bueno, eh, es que mis empleados no pueden trabajar en condiciones. Les está empezando a minar la moral. ¿Y eso qué importa? Esto lo hago por nosotros. La gente que importa, los ejecutivos. Tú estás fastidiando, Riz. Lo único que consigues defendiéndote es fastidiando. Seguridad. ¡A matar busca cámaras! ¡Hay que contenerlo! ¡Lo arreglaré! Ok, con la tontería no me he puesto nada. ¡Vale! 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 ¡Ok! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡No puedo sacar! ¡Pinta el suelo de rap! ¡Con sangre! ¡Por si no estaba caro! ¡No! ¡Busca cámara! ¡Vamos en cobrado! Bueno, a ver, he estudiado. Si no has cobrado, me gusta, ¿no es? ¿Tienes balas? ¿De nada? ¿O tengo algún...? De nada. ¿Escopeta? ¿Escopeta? Dime que era una escopeta. Mierda. Y ni siquiera es una escopeta. Vale. 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda! ¡Me voy a recargar! ¡Ya me estarán en peligro! ¡Te acordarás de mí! ¡Me llamo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los baldos malos sucios! ¡Fuera de fe a la familia! ¡La oscuridad me envuelve! ¡Bajará tu recompensa! ¡Fuera de fe a la familia! ¡Ponte el ánimo! ¡Fuera de fe a la familia! ¡A tomar tu esposo! ¡Baján! ¿Nada? ¡Venga ya! ¡Que te acabo de infiltrar en una puñetera base de Maliguan! ¡Un simple hurra no estaría de más! ¡Anda, pulsa el botón de celebración! ¡Creo que es la... Q! ¡He descubierto cómo hackear el láser de Katagawa! ¡Y la sala de control está ahí delante! ¡Vamos! ¡La llave víbora! ¡Al láser no va más! ¡Tres, colega! ¡Esas son mortesferas! ¡Ah, no! ¡Quiero decir, sí! ¡Cuidado! Vale, 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 vale ¡Uy! Encima un nivel muy alto ¡Es la hora de ver el disparo! ¡Vienes mucho, Kuro! ¡Eh, busca cámaras! ¡La llave víbora! ¡El no va menos! ¡Muérete, anda! ¡Joder! ¡Ah! Si estuviese ahí abajo Podría hackear la puerta Y quedar como Dios ¡Oh, oh, oh! ¡Claro, claro, claro! ¡Ya sé! Puedo manejar una de esas maravillosas Esferas por control remoto Y unirme a la fiesta ¿Cuál me pegaría más? ¡Istando fuerza de cobertura! ¡No, esa está a rebosarte, ñordos! ¡Oh! Muy grande No, me pegan ¿En serio? ¡Eso es perfecto! ¡Tiene mi nombre escrito! ¡Venga! ¡La llave víbora! ¡Llave víbora! ¡Para cuando tienes un evento ¡Pues venidos! ¡Largan su venido! ¡Sí, atas!